Música Nosotros como creyentes hoy También se nos ha dado una tarea, escucha esto Una tarea del nuevo pacto Así que ninguno que dice haber nacido de nuevo Está fuera de esa tarea, de esa misión De ser un misionero para cumplir una misión En el nuevo pacto Tenemos que hacer que la gente se salve Que venga a Cristo, que lo reconozca como Señor Y que se vuelva un nuevo miembro del ejército más poderoso Que hay en el mundo, que no está usando sus armas Cada día, cada momento, tu desesperación debe ser esa Ir, hablar, compartir, no tener vergüenza Pero el enemigo nos ha metido al mundo del pecado Y nuestra boca está silenciada porque no tenemos la autoridad Para hablar lo que el mundo está esperando Naciste para dar luz y llevar a la gente al evangelio Necesitamos personas que se salven y luego disipularlas No es hacerles recibir un ratito al Señor y si ya lo he recibido Ahora sí que otro se encargue Así que este pacto, este compromiso, este objetivo, esta meta Son nuestra misión Por esto y para esto Es que nosotros tenemos que aprender la palabra Pero para ponerla en acción Para que las personas se salven Y decía Es bueno que hagamos que vuelvan a nacer y crezcan Y ellos harán nacer a otros de nuevo Y crecerán Y de esta forma ganaremos Tu familia, tu ciudad, la nación para Cristo Adquiérelo en sumamedia.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!